y bueno que decía nuevamente otro vídeo bueno aquí mostrándoles los últimos minutos de nuestro drone de jay mini 2 la fecha que hicimos este vídeo es el día domingo 25 de septiembre del año 2022 estamos a la altura del trébol este es 3 por pronto también habrá una nueva construcción hace poco habían puesto aquí lo que este ya la maquinaria para sacar la terracería pero vean cómo se encuentra aquí andamos recorriendo mostrándoles cómo se encuentran los últimos minutos de nuestro drone aquí a la altura de santa tecla estamos perdón a la altura ahorita de él vamos a mostrar lo que es santa helena como pueden ver estamos en él este es un cementerio privado que se llama montelena ubicado en el boulevard en el boulevard orden de malta aquí seguimos no paramos vean cómo se ve esto esto es un cementerio privado que se llama monte capillas memoriales montelena aquí vamos atrás del del walmart santa helena vean allá se ve el boulevard orden de malta lastimosamente las la calidad del vídeo no es tan buena porque no desgraciadamente cuando sufrimos el accidente perdimos la memoria la micro sd y no y solo lo quedó lo que es la lo que aguarda la aplicación pero vean cómo se encuentra lo bueno que pudimos recuperar parte del vídeo vean cómo se ve lo que es santa helena ahorita vamos a mostrarles una construcción que se está realizando acá es un edificio habitacional ubicado aquí frente a la parte de la montañita está donde donde viven las personas con dinero ahí lastimosamente van a ver algo unos brincos que hace el vídeo como les digo este es el vídeo original de la aplicación no al de la memoria y vean cómo se ve la construcción así es como san salvador el país el salvador está avanzando con estas nuevas construcciones para muestra este edificio no será muy alto porque según la altura de la grúa no es muy alto y así es como nuestro el salvador va creciendo vean todo esto se llama boulevard del boulevard orden de malta allá se encuentra también la embajada de eeuu más adelantito bueno espero que les guste el vídeo si te gusta pues regálame ese me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales aquí al final de este vídeo van a ver cómo fue cómo perdimos nuestro dron y bueno para los que no saben les vamos a explicar cómo fue la pérdida fue cuando ya veníamos aterrizando justamente en el trébol no me por por descuidado fue que me pasó ese accidente ya venía ya venía aterrizándolo y me pongo por querer tomar una fotografía me alejé mucho el dron fue a parar a un árbol que ya lo van a ver más ahí después al final del vídeo cómo fue la para todo su accidente y la gran mala suerte que cayó en medio de la carretera le pasaron los carros y lo demás ya lo saben cómo quedó de dañado vean esta es la carretera al puerto de la libertad a la altura de una comunidad y aquí nos vamos a incorporar lo que es al boulevard al boulevard merliot aquí vamos nuevamente a la altura del trébol como les digo nuestro último vídeo en dron de ahí vamos a esperar primero dios ya ya estamos adquiriendo y al próximo no vamos a esperar mucho tiempo posiblemente sea el próximo mes que tengamos el nuevo 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 dron aquí andamos a la altura del del trébol en el boulevard merliot vean es un boulevard o una zona altamente comercial aquí hay bastantes empresas que hay un boulevard que se llama boulevard a cero y todo esto es lo que se encuentra acá es aquí hay bastantes empresas hay bastantes negocios el tanto comercio informal como formal la mayoría comercio formal y al fondo se ve lo que es el volcán de san salvador y vean una un tráfico fluido porque más que todo porque es este es el día domingo no hay casi tráfico por aquí 10 semanas y hace un cuello de botella y más adelante por el redondel utila el gobierno esta semana empezaron de la semana pasada empezaron a ampliar el carril a 6 a 6 carriles para que sea más fluido el tráfico y vean qué bonito se ve desde lo alto está esta bonita calle llena de árboles esto es la en medio de la calle y aquí como les digo el comercio hay ferreterías hay restaurantes hay bancos hay de todo acá en esta zona aquí del de ciudad merlios estamos casi a la altura del del platillo y vean allá cómo se ven las montañas y aquí una canchita de fútbol que pertenece aquí esta parte creo que pertenece a lo que él a la alcaldía de antiguo cuscatlán porque aquí hay una parte que dice que es de antiguo cuscatlán vean esta parte aquí son empresas es una zona industrial la zona se llama boulevard acero bueno aquí desgraciadamente nos vamos acercándolos hacia los hacia el tráfico hacia el trágico accidente que tuvimos que tuvimos aquí con nuestro drone vean ahí se logra visualizar el árbol que y el el árbol que no que se estrelló y ahí en esta justamente en esta carretera fue donde cayó el drone y aquí pasa mucho tráfico y vean los vehículos pasan a una gran velocidad aquí se llama el trébol se llama esta parte de acá aquí justamente este arbolito que se ve acá fue donde chocamos un árbol de eucalipto ya ya se logra ver y sólo fue por querer tomar una fotografía a los a la y a los compañeros ciclistas pero desgraciadamente no tomé ni la foto ni y me salió caro al final porque perdimos el drone aquí ya casi finalizando nuestro vídeo esperando que sea de sobrado pues si te gustó pues regálame ese me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales ahora mostrándoles los últimos minutos de nuestro drone aquí también aquí ahorita viene a pasar el accidente aquí me quedé lastimosamente no logré medir bien pensé que estaba en otra posición el drone y me alejé demasiado y lo perdí de vista bueno así como siempre les digo que será hasta el próximo vídeo saludos y bendiciones dejamos con esta trágica vista de nuestro drone aquí aquí en de los despedimos de nuestro drone vean aquí está el accidente y perdió toda la conexión